Tenemos una captura. Chicón también. Buen lengüedito, ¿no? Al agua, amigos. Ahí está. Se fue. Un lancecito patético. Este es de buen tamaño. Este es de buen tamaño en el segundo lanzo. Este es de buen tamaño. Sí, sí, sí. ¿Te ha picado afuera o adentro? Sí, sí. Corvina. Corvina, chiquilla. Está bien, ¿eh? Está buena, está buena, está buena. Las enredadas. Le he hecho un nudo ciego. Juan, Juan. Otra corvina. Aparece otra corvina. ¡No! ¡Pucha, se fue! Sí, se ha ido. No ha estado cabeceando. Se ha roto. Se ha roto. Se ha roto el líder. El señuelo. ¿Pero era pescado? Era pescado, era corvina, cabeceado duro. Amigos, picó una corvina y se ha llevado con todo y señuelo. El líder parece que se ha quedado picado de la primera corvina. No he revisado, debía haber revisado. Voy a picar al huevo con la cuchara. Ya, ya, dale, ¿ah? Una corvinilla. Una corvinilla. Está picando con el color rosado, ¿ah? Creo que le voy a meter rosado. ¿En qué parte te ha picado? Acerca, nomás. Muy bien. Pero está chiquita. Está picando con el color rosado la primera. Esta es muy pequeña. La medida mínima de la corvina es 55 centímetros. Así que vamos a regresar a esta corvina. Gracias, amiga. ¡Mucha madre, no! Trata de engancharlo. ¡No, chau, vengo! Ahí sigue. Una más. Le ha metido el cabezazo. Voy a liberarlo. Enganchado, ah, la corvina ataca nomás. ¡Chao, Corvinita! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! El carro recién ha sido arreglado. Ya son las 4 de la tarde. Todas nos quedan 2 horas de pesca. ¡Chao, Cacheco! ¡Chao, Cacheco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, caballero! ¡Miren la Corvino! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, marea llena, amigos! ¡Hemos venido por nuestra revancha! ¡Ey! ¡No que no, amigos! ¡No que no! ¡Ahí está la revancha! ¡Vamos a ver qué es, amigos! ¡Corvinilla! ¡Corvinilla! ¡Una Corvinita! ¡Ya metí un cabezazo! ¡Sí! ¡Ahí está, señores! ¡La primera Corvina! ¡Con el Seaprain flotante! ¡Seaprain flotante de MGX, ¿no? ¡Ahí está! ¡La primera! ¡Detrás de ese grupo de olas pequeñas! ¡Ahí voy a lanzar! ¡Vamos... vamos muchachos ha visto vamos 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 caballero, caballero, caballero segunda captura ¿cuáles usamos? rosado, panza rosada, busca uno de panza roja voy a ver si hay lengua en la playa pequeña de la otra vez mientras tanto nuestros amigos van a estar acá a pescar y van a estar yendo por las por las cheetahs con fit by voy a meterle una cuchara tipo jigs para llegar a una zona que veo ahí adentro que está botando mucha espuma es una jugada muy muy arriesgada porque no sé si hay traba ahí y tengo que venir con la caña con la puntera hacia arriba así que llegó lejos puntera hacia arriba una recogida lineal vamos a hacer primero una recogida lineal ahí está amigos algo picó algo picó está corriendo hacia los sargazos ah picó lejos como les dije picó lejos ah no están acá a la orilla están adentro ah ah viene hacia mí viene hacia mí está ganando línea viene hacia mí ahí está ahí está otra vez oiga otra corvina otra corvina esta es más grande esta es más grande ah su miren ahí están adentro están adentro funcionó la cuchara oh miren miren voy con esta cuchara DMGX la Nive Nive qué la Nive Flex me preocupa tu tu línea tendrías que darle corrida es que fuerte me jaló así es de un solo golpe pum si lo tienes bien asegurado revientes no diría asegurarle no no pero así es fue ya nuestro amigo Grover tiene una captura se ha quedado donde le ha picado la corvinasa el problema es que su nylon no aguanta mucho ahorita lo alcanzamos ya he prestado un señuelo ya no tiene señuelos él está pescando con el carrete más suelto porque si lo ajusta mucho se puede reventar se sigue llevando y no ha parado para nada no ha parado para nada ya ya trate de recoger cuando se detenga trate de recoger cuando se detenga está saliendo un poquito más un poquito más está recogiendo ya ya está bien está bien está mal no operas? no ahorita no solo que se canse el tenero se me rompió porque la ajusté no la ajusto mucho con cuidado con cuidado yo te voy a ayudar cuando estés por acá cerca espete espete que venga Lola tranquilo que vaya un poco que vaya un poco que vaya que vaya que vaya comienza muy bien cholo del multi del nylon hemos hecho malabares para sacarlo con su nylon una picada de eduard lenguado corvina lenguado no tanto dos veces ha corrido está corriendo duro con el realis a casa no va a ser de lanza está fuerte miércoles corre fuerte es corvina corvina oye acá sí está ahí está pude verla pude verla es una corvina espérate espérate ahí está ahí ahí espérate señores miren miren la corrida habrá lanzado unos 30 metros no más surrealis por eso es que ha demorado mucho en sacarlo casi todo más está la corvina es pico será por el tercer lance de edward hay también pues colina las alances corvina no no déjala oiga señores miren esa corvina otro juan lanza mira pica otro allá juan edward está con otro mierda corvina 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 sí sí no está peleando duro recoge rapido hace un lado hace un lado miren señores que corvina mire que corvina aquí se va tenía el freno muy suelto creo ah la muñeca me duele sí acabó el primer round sí no 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 lanza, lanza, lanza en la pampa buena corrida está bueno mira la foto contra alicate nos vemos después, nos vemos en el siguiente video amigos nos vemos, nos vemos, cuídense nos vemos, cuídense en el próximo video